El 30 de abril el gobierno envió al Congreso la propuesta de reforma tributaria que entre otras cosas trae una medida de terminar eliminando hacia el año 2014 los aranceles de importación a cero independiente de si el país tiene o no tiene tratados de libre comercio. Para analizar los impactos de esta medida, si es que es una medida buena o mala y los costos que están aparejados a ella, estamos con el exdirector de la Direcon, Carlos Fuches. Carlos, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias por invitarme. A ver, tenemos entonces una reducción de los aranceles de importación. Chile tiene vigentes más de 50 tratados de libre comercio, es lo que muchos tienen, aranceles cero de importación. Bueno, sin embargo, el gobierno en esta propuesta que está enviando al Congreso quiere llevarlos a cero todos. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Cómo lo ven? Yo diría que más que buena o mala hay que juzgar si es una idea necesaria, pertinente y si contribuye a algún objetivo relevante. Y la verdad es que lo primero que llama la atención es que si se trata de recaudar tributos y recursos adicionales para educación u otras medidas de política social, llama mucho la atención de que se impulse una medida como esta que tiene un costo anual de 500 millones de dólares, que es más de la mitad de lo total que probablemente se recaudaría con la reforma. Luego hay que analizar los objetivos con los cuales se hace esta reforma en lo que se refiere a aranceles, según lo declara el propio ejecutivo. Dice que esto se hace para impedir desviaciones de comercio, que se hace para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para mejorar nuestra competitividad con la región asiática y además para transformarnos en una suerte de centro logístico similar a Hong Kong o a Singapur. Y la verdad es que una medida como esta es francamente irrelevante para cualquiera de esos objetivos. Es muy difícil suponer que en Chile hay desviación de comercio cuando tenemos tratados de libre comercio vigentes con 53 o 54 países, con las principales economías del mundo, con los principales países emergentes del mundo. Somos el único país que tiene simultáneamente acuerdos vigentes con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China y Corea. Desde el punto de vista de la competitividad de las empresas, me cuesta imaginar que haya alguna empresa que para su cadena productiva necesite insumos o bienes de capital que no pueda adquirir en alguno de los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Y luego la idea de que esto nos va a convertir en Hong Kong o en Singapur es francamente una idea pueril. O revela desconocimiento o superficialidad. ¿Por qué es tan difícil? No es que sea fácil o difícil, es que esta medida no tiene absolutamente nada que ver con ese propósito. Si Chile aspirara a convertirse en algo similar a Hong Kong o Singapur, la verdad es que me parece que necesita otro tipo de políticas y otro tipo de cosas, fundamentalmente inversión en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, que facilite el tránsito de lo único que podría ir en la dirección que señala el gobierno, que esto es el tránsito entre las economías del Pacífico y las grandes economías del Atlántico Sur, el sur de Brasil y Argentina. Y la verdad, esta red de garanceles no tiene nada que ver con eso. De forma que me parece un gusto caro para hacer una concesión que es básicamente una concesión de carácter ideológico o teórica. Pero cuando usted me habla de lo de las desviaciones de comercio, muchas veces si tenemos un impuesto actual de un 6% y pudiéramos importar algún producto o algo de un país que por el impuesto se nos termina siendo más caro y terminamos siempre importando de las mismas partes, ¿no es una medida que podría aumentar la competencia? Lo que ocurre es que esas mismas partes son todas las partes. Es Estados Unidos, es la Unión Europea, es China, es Japón, es Corea, es Vietnam, es Malasia, es Turquía, es todas las Américas, desde Tierra del Fuego hasta México, es Canadá. ¿Y entonces por qué cuesta 500 millones de dólares? Básicamente por la cuenta de petróleo y derivados y por algunos productos que fueron excluidos de las negociaciones, algunos productos de línea blanca, algunos productos del área textil en el Tratado Libre de Comercio con México. Y déjeme decirle que esto tiene otra arista, porque si bien es cierto la eliminación de los aranceles no significa o no debiera significar que sea imposible continuar haciendo algunas negociaciones bilaterales que desde mi punto de vista todavía serían interesantes para Chile. ¿Con cuáles? Como una negociación que profundice el acuerdo con la India, como una eventual y teórica negociación con Rusia una vez que ya ingresó a la Organización Mundial de Comercio, como una eventual negociación con Indonesia, que es un país de 240 millones de habitantes, uno de los más grandes de Asia, es por ahí. Pero déjeme decirle que hay dos o tres tratados, tengo en mente el Tratado Libre de Comercio con Corea y el Tratado Libre de Comercio con Japón, que en los cuales Chile se reservó la mantención de su arancel de 6%, porque entendimos en su momento que no estaban completamente satisfechas nuestras demandas, sobre todo en el sector de producción de alimentos, sector agropecuario. Y se pactó que en los años siguientes a la vigencia del Tratado nos volveríamos a sentar con esas contrapartes para negociar un mejor acceso agrícola y pecuario a cambio de la deliberización de estos productos del sector industrial. Esa negociación potencial, por ejemplo, con esto evidentemente se hace inviable. Es decir, más allá del costo que tiene esta medida propuesta por el Ejecutivo, el quedarnos sin esta arma de negociación llevando la arancel a cero, ¿podría jugarnos en contra? Podría jugarnos en contra. A mí, francamente, me parece que la relación costo-beneficio de esta medida me parece que es indefendible. Creo que los eventuales y teóricos beneficios que puede permitirnos tienen un costo demasiado alto, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de algunas negociaciones que podrían verse entorpecidas o dificultadas. No me parece una medida relevante. ¿Qué beneficios podría tener? La verdad, a mí me cuesta identificar algún beneficio concreto. Esto de impedir la desviación de comercio, francamente, me gustaría ver alguna cifra. Una, que muestre y permita cuantificar esa desviación de comercio. Esto de que nos va a permitir aproximarnos a lo que es Hong Kong o Singapur, me parece que nos resiste el menor análisis. Esos son dos países que son ciudades, estados, que no tienen prácticamente recursos naturales, que su estructura productiva está basada en una enorme mayoría en servicios y que además son la puerta de acceso a los mercados más masivos y de mayor y más rápido crecimiento en el mundo. No son situaciones comparables. Y por tanto, como no son situaciones comparables, tampoco es razonable atribuirle una condición de acercarnos a Singapur o Hong Kong por una medida marginal como esta. Es decir, es una medida marginal en el fondo. Una medida marginal. Creo que es una concesión teórica a los ideólogos de la completa regulación del mercado. Y creo que además revela algo más profundo, que es la falta de convicción del gobierno para impulsar una reforma tributaria cuyo objetivo principal debiera ser aumentar la recaudación para generar mejores políticas sociales. Creo que esto revela claramente, nítidamente, esa falta de convicción. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sale finalmente del Congreso, porque se propone algo y puede... Hay que tener presente que el debate en el Congreso, a pesar de que me imagino será intenso, tiene pocos márgenes, porque la iniciativa exclusiva en materia tributaria la tiene el Ejecutivo. Y por tanto, en fin, la opinión de los parlamentarios la tomará o no el Ejecutivo dependiendo de su voluntad de negociar. Pero en estricto rigor podría solicitar que esta reforma tributaria se obote tal como la envió. Vamos a ver qué sale de eso entonces. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Sí, cerramos esta entrevista en DFTB y yo los dejo invitados a una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!